Cada día me digo a mí misma, Sara, hay un sitio esperándote ahí fuera. Gánatelo con la misma determinación con la que te ganaste tu sitio aquí. A los cinco años, venciendo la leucemia. En el mundo están los que sueñan con ganarse un sitio, y están los que lo ocupan. Persigue tus sueños, pero conquista tu espacio. Gánate cada centímetro, merecetelo, y sueña. Sueña con las estrellas, sueña con viajar a ese sitio sin límites, donde no existe la gravedad y los cuerpos no pesan. Vence el miedo, prepárate, respira y da el salto. Porque en la batalla los cuerpos pesan, pero en la gloria flotan. La batalla los cuerpos pesan, pero en la gloria flotan. Llega los cuerpos pesan, pero en la gloria flotan. Gracias.